¡Suscríbete! ¿De qué va a ir el video? ¡Qué aburrida la Cadi! Menos de 70 HP ¡Súper lenta! ¡Que vuelva el gol! ¡No! Están equivocados Como es costumbre en el canal Hoy toca un video Racing De los Racing, Racing, Racing El auto que nos toca hoy Es un Gazelle Turbo 100% calle, papo Aparte No es solamente porque esté Turbo el Gazelle Es el Gazelle O sea, anda fuerte Y es súper fachero El Gazelle está impecable Supongo que va a ser un video Como el que mostré el Clio Pero un poquito diferente Va a ser más de estilo entrevista Tipo Levita TV Yo sé que les gustan los autos Turbo Picarones Así que pongan me gusta Les ayuda un montón Y bueno, nada ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Desplausos Design? ¡Suscríbete! 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 Acá con el Gazelle, finalmente. Con Daniel Tassone, alias en el grupo de Colum Racing, Tassone. O el Colo. O el Colo. Bueno, Tassone, contar un poquito, yo lo principal que quiero saber, nunca te lo pregunté, ¿por qué un Gazelle? ¿Por qué armar un Gazelle tan violento? Primero y principal, hola a todos los amigos y seguidores de YouTube de Joel Zadar. Nada, un Gazelle, amor a primera vista. La verdad, siempre me gustaron los autos de picada, esperé mi tiempo, me tomé el tiempo necesario para hacerlo. Primero le di prioridad a mi trabajo, segundo, bueno, mi casa y después cuando tenía todo armado, mi cuñado... Algo que yo no hice, la verdad que... Son cosas que uno por ahí toma decisiones antes y otro después. Mi cuñado que siempre estuvo en el mundo de las picadas, me gustaban, pero bueno, me tomé esas prioridades. Hasta que bueno, ya está, dije, bueno, es hora. Así que me llegó a ver un auto, me dijo que estaba muy lindo. ¿Era este? Sí. Lo tenía un chapero. Y bueno, digo, vamos, vamos a ver, si me gusta, qué sé yo. Y dice, bueno... Che, los chaperos tienen los autos lindos, ¿de verdad, Semito? ¿O voy a decir que está todo masillado siempre? Están, están, pero bueno, depende cómo lo trabajaron, qué sé yo. Pero el chapero a su auto propio como que... Sí, 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 le da un poquito más de amor y cariño. Yo sabía que este auto me iba a encontrar con un auto que tenía hecho una buena pintura, con que tenía buenos detalles. Ah, pero está buenísimo, o sea... La línea es muy linda del auto, la verdad que... Está impecable. No lo dudé. Yo lo decía acá cuando estaba viniendo, aparte de que anda fuerte, es facherísimo, está impecable. Así que bueno, nada, amor a primera vista. Vi, lo vi el día que lo vi directamente, ni lo dudé, le dije que sí. Y arrancamos, un auto estándar, con GNC, con aire acondicionado. Ah, tenía GNC. Sí, tenía que usar todo. Mirá cómo quedó. Che, y el chapero, ¿sabés cómo está ahora el auto? Sí, sí. No lo vio a lo mejor al 100%, pero ya sabía que iba destinado para las picadas. Ah, listo. Primero arrancamos, como todo el mundo arranca, la típica una leva y un carburador. Por favor, pasé por todas las etapas, todas las etapas, vida y por haber, rapidísimo, en el tiempo, rapidísimo. Bueno. Che, que no te conformaba con ninguno, ¿cómo era? Y lamentablemente los amigos que tengo, que son Leandro Correa y Alejandro Vitale, te prenden fuego. Y a mí me lo hace a lo mismo. Te prenden fuego la cabeza. Es siempre más, 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 más. No alcanza nunca nada. Por favor. Y bueno, pasé rápido por las etapas, arranqué con la leva y el carburador. Sí, yo lo conocí a este cuando estaba aspirado. Claro. No, no, lo conocí con inyección ya. Claro, bueno, sí, pasé por todo. Leva y carburador, pasé por leva y inyección, pasé por inyección y cuerpos. Che, y lo que yo digo siempre, si hubiera ido por el turbo desde el principio, todo lo que te ahorraba. Sí, 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 lo que pasa que hasta que no estás metido en este, en este COVID no te das cuenta. Aparte vos empezás diciendo, no, no le voy a poner nunca turbo, así de una locura, mucha plata. ¿Para qué decir? ¿Para qué? Y después va de a poquito y al final, ya fue, ponéselo. Queremos, 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 queremos decir, bueno, ya estoy, estoy ahí, dale. Igual con esto te conformás bastante, anda. Sí, anda bien el auto. No está desarrollado al 100%. Yo lo tengo desde el 2013, compré el auto, pasé por etapa, ya te digo, rápido. Llegué a esto y esto todavía no está súper desarrollado. Por ejemplo, ahora estoy andando en hasta sola, con poca presión. Claro. Fui un par de veces a las picadas, todavía no termino de conocer el auto. Me faltaría más, seguir más sobre el auto. O sea, tener un poco más de prueba. Bueno, y vamos a hacer unas pruebas hoy entonces. Sí, hoy vamos a hacer unas pruebas, bueno. Es como los jugadores de fútbol van a practicar, nosotros vamos a practicar la salida. Y con respecto al motor, te cuento un poquito las modificaciones que tengo. Boludo, yo había quedado para hacer mi primer flete hoy con la Cádiz y me recolgué que tenía que venir a hacer el video. Y le dije al loco, el loco me manda un mensaje mientras estoy viniendo y me dice, ¿dónde está? Uy, le digo, me re olvidé. Tengo que hacer una cosa importante, disculpa. Suspendiste tu primer flete para arrancar el video. Así arranqué. Arrancamos de cero. Vamos a arrancar del principio. Motor 2 litros. Cigüenial de motor 2.0. Tiene biela forjada, tiene pistones forjados, aroes especiales. Tiene la tapa trabajada, tienes una tapa 8 válvulas de un Bora 2.0. Escape de un lado, admisión del otro lado. Después tenemos lo que es una leva VHF. Anda bastante bien. Lo tenés elevado también. No te alcanzó el turbo. No, no, había que ir a... Vamos por todo. Así que, bueno, después estamos con una turbina Super 70, refrigerada por agua. Escape corto, capo buquereado. Acá una doble rampita, pero... Estamos en hasta zona por ahora. Próximamente metanoel. Bueno, en cuanto a la cañería, tenemos todo lo que es inoxidable. Ay, qué prolijito. Múltiple escape, todo hecho casero. Lo que es la cañería del intercooler. Ahí hubo que modificar un poquito la trompa para que entre el intercooler. Después tenemos la otra parte. Toda la vuelta que tiene. Toda la cañería, sí. Y fue hecho todo a medida sobre el auto. Es más, tuve que modificar hasta la bomba de freno y el servo, que son de un Suzuki Fan más chiquito para que me pudiera entrar todo. Che, y caro esto es laburo así a medida, ¿no? Y sale, sale. En su momento siempre cuesta. La competición siempre te cuesta mucho. Pero bueno, con un poco de esfuerzo y tiempo se va haciendo. Che, y lo que quieren saber ahora los muchachos, cifras, potencia, presiones. Cifras incalculables. Incalculables. El que está en esto lo sabe que esto no tiene precio. Y potencia, estamos pisando los 300 caballos con Nasta sola. Tenemos la doble rampa hecha. Pero verán que una está anulada. Así que bueno, el próximo paso es metanol. Sí, igual yo te digo, esto le pone metanol y se te va a 500. Yo creo que sí, sí. Así nomás. No me quiero apresurar de todo por el tiempo, pero sí, sí. Ya están más que comprobados que siempre llegan casi a 500 caballos. Pero bueno, se termina la calle para el gasé. Y strider y solo de picada. Che, y si algún día la hace de picada, ¿pensás a cortarla adentro, jaula, algo? No, la idea es seguir con el auto así bien presentable. Enterito, armado, de calle. Sin jaula por ahora, pero la competición te lleva a siempre a cortarla. La idea es no cortarla. Bueno, adentro me imagino que debe tener todos los chiches. Como todo mimado. Mirá, un volante surf. ¿Qué decís? Bueno. Tiene un bus control igual que yo. Acá, relojería. Ah, este es negro. El del Clio es blanco el fondo. Ah, puede ser. Está bueno. Sí, se limpian bien en los dos fundos. ¿La batería acá? ¿Por qué está la batería acá? Nah, no me entraba en el vano motor. No me entraba. Y modificaciones que, bueno, opté por ponerla en el centro del auto. Tengo que taparla, en realidad, con una fundita que viene para las baterías, pero son cosas pendientes. Agua, aceite, turbo. Es muy importante, ¿eh? De kilómetro, che, ¿cuánto tiene esto? Porque está... No, ni idea. Ya dejó montar el... Ah, hace mucho. Ah, no hablamos de la caja. Me olvidé de la modificación de la caja. Caja de Passat, embrague hidráulico, modificaciones del burro. ¿Qué tiene? ¿Cuatro o seis pastillas por lado el embrague? Seis pastillas por lado. Ah, metanol, por la duda. Sí, sí. Para el día de mañana. Pero bueno. Podríamos explicar para qué es esto, pero lo tengo... Tengo una idea para un video nuevo, así que... Esto queda pendiente. Bus control. Muy útil para el auto turbo. Bueno, vamos a estirar. Vamos antes que se largue llueve. Sí, vamos a un lugar un poquito más tranquilo que acá en el barrio, si no nos van a matar. Vamos a buscar el lugar más desértico que encontremos. La Cádiz, papá. Muy fachero se va a hacer. Muy fachero. La verdad que lo felicito a Tassonio por cómo lo tiene. La verdad que es la envidia de cualquiera. Ni con un vento, ni con un bora, no, no. Yo me quedo con esa maquinita. Ahí lo tenés. Levita y turbo. Andando por la calle, papá. ¿Cómo la ves? Te quiero, Cádiz, aunque seas lenta. Sigue, nada. Dale marcha, Tassone. Mira cómo suena esto. Nada, nada. No, 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 no. Parece que falló algo Mmm, quedó lorcito a goma, papá No sé si quemó Bueno, parece que voló algo del gasel, no sé No me dirás Justo ahora en el video Dios mío No, me está aplaudiendo ¿Qué pasó? Ay, Daniel No, ¿qué tiene la mano? Dale ya tu mujer, ponle turbo, seguí jodiendo ¿Qué pasó? No sé, me largo la rueda fónica, perdí todo No te puedo creer Le falta la fónica, está el sensor ahí abajo Y se me salió la polea y perdí la rueda fónica Che bueno, igual con lo viral que se tiene que hacer esto, te lo pagamos el arreglo No pasa nada ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Los pedazos? Sí Bueno, lo bueno es que vos sos mecánico, veo acá en tu buzo, hay el taller de tazones Mecánica igual no de preparar, convencional o no? Sí, mecánica estándar Sí ¡Joder! Desastre Che, eso lo ajustaste vos No, no, la competición siempre algo pasa Siempre algo puede fallar Acá, ¿qué vas? Le tiro, joguita Bueno, ¿sabes qué te tiras? La Cady salvadora La más a la Cady ¿Anda bien? De 300 y 120 hasta la chine de vuelta Ahí tenés, Micay, tirando un auto de 300 caballos La Cady Naitor O sea, lo bueno es que estas cositas las arreglas vos Sí, 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 tengo el taller ahí en zona azul de Rosario Esto se hace todo a mucho pulmón Con algunos consejos ya te dije de Alejandro Vitale, de Leo Colón Y bueno, lo llevaremos al taller y lo repararé Y listo No, el daño no es mucho, o sea, se perdió la rueda fónica Se zafaron los tornillos Así que compraremos una rueda fónica No, yo cuando te bajaste ya te veía yendo a buscar un cigüeñal, una biela No, 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 un daño menor Cosas que pasan en la competición por la visita Seguramente habrán quedado re magnijas los muchachos Sí, bueno, la mejor parte que era la parte de aceleración Y demostrar un poco el auto como funciona Bueno, voy a escuchar ahí un poquito Eh, no sabéis o no, pero bueno Ya lo vamos a reparar y van a tener toda la potencia Todo el show fue al video Bueno muchachos, mientras más like más apura para arreglarlo Así que denle me gusta Y bueno, todo como saben Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!